Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy me voy a referir a un tema del que siempre me preguntan sobre las ediciones y traducciones de clásicos que yo compraría. No de las que ya tengo, sino de las que yo compraría. ¿Cuáles son las que me gustan más y por qué? ¿Por qué me gustaría adquirirlas? Es un tema que yo iba a tratar en vivo, pero me lo dejaron hace poco como sugerencia en comentarios y me gustaría tratarlo mejor en un formato de video pregrabado. El asunto es que me encantaría comprarme todas las ediciones que van a aparecer en este video, pero por obvias razones económicas lo iré haciendo más adelante, poco a poco. Eso espero. Así que esto es como una lista de deseos. Yo voy a sugerir algunas traducciones y algunas ediciones para ciertos clásicos y que funcionen como recomendaciones para ustedes, para que puedan comprarlos. Y si ustedes tienen otras sugerencias, me las dejan en los comentarios, así ampliamos las recomendaciones. Bien, comenzamos. El año pasado yo hice un video comentando todas las virtudes de la traducción de Los Miserables, edición que está aquí, de la traductora María Teresa Gallego Urrutia, una traducción muy importante que se hizo el año 2013 y que yo les dije todos los detalles importantes de ella en un video, el cual se los voy a dejar en la caja de la descripción, el enlace a ese video. Pero María Teresa Gallego Urrutia tiene una amplia trayectoria en traducciones de obras francesas, por lo que me gustaría seguir leyendo obras traducidas por ella. Por eso mismo me encantaría poder adquirir también la traducción que hizo de Madame Bovary, que se retituló como La Señora Bovary de Gustave Flaver, que está en la editorial Alba en su colección Minus. Obviamente con la traducción de María Teresa, que es del año 2012, si no me equivoco, una traducción totalmente actualizada para este tremendo clásico francés. Me encantaría tener esa traducción. Otro traductor al que le tengo mucha confianza es a Miguel Temprano García. Lo conocí por su estupendo trabajo en las traducciones que ha hecho de las obras de Hilbert Kate Chesterton. Lo pueden notar aquí, en la portada de las ediciones de Acantilado, lo destacan como traductor de Chesterton. Su trabajo es muy reconocido a nivel mundial, no solamente por traducir a este autor británico, sino también por su traducción de 1984 de George Orwell. Que aunque no lo crean, para los que desprecian un poco las ediciones de bolsillo, estas también a veces cuentan en algunos de sus títulos con muy buenos traductores. Aquí figura a Miguel Temprano García como el traductor de esta obra de 1984, en una edición de bolsillo muy económica, acceso para todos, excelente me parece. Entonces, ya sé que es un gran traductor, que me encantó lo que hizo en 1984, que me encantó lo que hizo con Chesterton, así que quiero seguir leyendo obras traducidas por él. Y como quiero leer a Virginia Woolf, que hasta el momento solamente he leído dos de sus ensayos solamente, quiero leer su literatura, sus obras, sus novelas. Y por lo que he podido investigar, Miguel Temprano García ha traducido a la señora Dalloway para Austral, en la colección Austral Singular. Ustedes saben, esa colección bien bonita de muchos colores, que es bien económica. Miren, el traductor, el tremendo traductor que tiene la señora Dalloway. Y también está en edición de bolsillo al faro, también traducida por Miguel Temprano García. Imagínense, dos ediciones muy económicas con una tremenda traducción. Las quiero las dos. Y bueno, se las recomiendo a ustedes si en algún momento quieren leer a Virginia. Seguimos con un libro que para mí es ya un clásico, para otros es un clásico moderno. Se trata de En Busca del Tiempo Perdido, una obra maestra de la literatura francesa que está compuesta por siete partes, pero que en algunas editoriales han reunido en ediciones de tres volúmenes. Yo que siempre estoy buscando precios y viendo ediciones sobre En Busca del Tiempo Perdido, me he dado cuenta de que o lo pueden encontrar en ediciones de bolsillo, todas las partes por separados, siete libros, o estos estuches que venden con toda la obra en tres volúmenes, como por ejemplo la de Alianza Editorial. Bueno, a pesar de que estoy mostrando a Alianza Editorial, no es mi primera opción para comprar esta obra. Esta traducción de Alianza es compartida por varios autores. Los tres primeros tomos fueron traducidos por Pedro Salinas en 1917, ya hace harto tiempo. Y luego, él solamente tradujo tres y el resto completó la traducción María Quiroga Plá y Consuelo Verges. La antigüedad de la traducción y el hecho de que sean tres los traductores me provocan descartarla. Solamente la compraría si no tuviese otra opción. Yo prefiero que sea un solo traductor para toda la obra. Así tengo una sola mirada. Un solo traductor me da la seguridad de una traducción más homogénea. Así que Alianza queda como segunda opción por el momento para mí. Así que aquí les traigo mi primera opción, que es Valdemar, que también tiene un estuche de tres libros, pero tiene un solo traductor, quien es el destacado Mauro Armiño. Traductor que me da mucha confianza, porque tiene una gran trayectoria. Sobre todo en obras francesas, y ha sido muy premiado. Y la traducción es del año 2000, es muy actualizada. Entonces, Valdemar tiene un solo traductor, y es también una traducción moderna. Además, por lo que he leído y he investigado, esta edición de Valdemar trae material complementario, trae una introducción, trae diccionarios, trae fotos, notas y variada documentación. Cosa que no creo que traiga Alianza. Normalmente, por mi experiencia, no he visto que las ediciones de Alianza sean acompañadas con material complementario, material extra. Pero aún así no estoy seguro, así que si alguien sabe, me corrige en comentarios. Bueno, ¿y por qué es importante una traducción renovada? Según el mismo Mauro Armiño, deberían renovarse las traducciones cada 50 años. Porque las lenguas sufren cambios importantes en esos periodos. La lengua cambia, la lengua se transforma. Y claro, eso tampoco anula la calidad de las traducciones anteriores. Pero sí puede dificultar un poco su comprensión. Lo cual es vital, pero vital en una obra como la de El Busca del Tiempo Perdido. Donde la construcción gramatical es fundamental. Así que ya ven por qué prefiero la edición de Valdemar. Y al fin y al cabo, las diferencias que hay entre las dos son detalles que tú debes ir barajando. Entre precio, calidad, qué es lo que tienes disponible para gastar. Yo prefiero esperarme. No comprar la de Alianza todavía. Y lograr encontrar la de Valdemar. Que creo que todavía la venden. No sé si los tres juntos. Pero los he visto vendidos por separado. Otra obra que ha sido traducida por Mauro Arminio. Son los cuentos completos de Maupassant. En la editorial Páginas de Espuma. Que creo son 301 cuentos, si no me equivoco. Es una edición en dos volúmenes. De lujo, preciosa, con material complementario. Y he visto muchas antologías de cuentos de este autor francés. Y no las quiero. Quiero la traducida por Mauro Arminio. Y quiero Páginas de Espuma. Esa que está ahí es carísima. Pero algún día la compraré. Bueno, y Arminio no solamente ha traducido desde el francés. También lo ha hecho desde el inglés. Yo les decía que las ediciones de Austral eran económicas. Y tenían muy buenas traducciones. Y aquí hay otro gran ejemplo. El retrato de Dorian Gray. Esta edición está a muy, muy buen precio. Tiene también la traducción de Mauro Arminio. Todo un lujo. Que nos está dando Austral Singular. Pero no creo que esta edición sea la edición sin censura. Así que si ustedes buscan la edición sin censura. Les recomiendo. Que creo que es la única que está en español sin censura. Es de la editorial Reino de Cordelia. Les dejo la imagen por ahí. Que no cuenta con la traducción de Arminio claramente. Pero sí con la de Victoria León. Que también tiene una gran experiencia como traductora de literatura victoriana. Así que también hay mucha seguridad en eso. Bueno. Yo me compraría las dos obras. Las dos traducciones. Con y sin censura. Y me gustaría compararlas. No sé. Estupendas ediciones. Me encantarían las dos. Y este librito que tengo aquí. La vuelta al mundo en 80 días. Me costó muy económico. Es de ediciones Viva a leer Copec. Que es un esfuerzo conjunto entre Copec y la fundación La Fuente. Para fomentar la lectura. Sacando al mercado ediciones como esta. En formatos muy económicos. Y que muchas veces son menos preciados. Porque dicen no. Que son malas las traducciones. Y todo eso. Pero miren. Lo voy a abrir aquí. Pertenece a Editorial Planeta. Y miren lo que dice ahí. Traducción. Mauro Arminio. ¿Se dan cuenta el lujo de tener a Mauro Arminio en Viva a leer Copec? Impresionante lo encuentro. Este libro me costó 5 mil pesos chilenos. Como decimos en Chile. Cinco lucas. Por cinco lucas. Tengo una traducción excelente de Julio Verne. Por Mauro Arminio. Bien. Y ahora vamos con Drácula. En uno de los en vivo que hice la semana pasada. Me recomendaron la edición de Valdemar. Y tenían toda la razón. Investigué. Y tiene la traducción de Oscar Palmer. La cual es considerada actualmente la mejor. Y más fiel hecha en lengua española. Y fue hecha en 2005. Totalmente actualizada. Si llego a comprar Drácula. Será en esa edición. Ahora vamos con Robinson Crusoe. Es que es de esos clásicos que conocemos desde que somos pequeños. Hay tantas versiones dando vueltas por ahí en el mercado. Que uno se confunde. Investigando me di cuenta que casi todas las ediciones que se comercializan son incompletas. Y son poco fieles a la original. La mejor opción actualmente es la de la editorial Edasa. Que está aquí en la fotografía. Con traducción de Enrique de Eris. Que hizo esta traducción el año 2012. Según este traductor. La versión original de Robinson Crusoe cuenta con tres partes. ¡Tres! Y las versiones que circulan en el mercado apenas presentan la primera parte. Y sin estar necesariamente completa. Y al no estar completa. Y solo presentar la primera parte. Se ve esta obra como una simple novela de aventuras. Cuando su significado es más profundo. Y en Edasa tienen a la venta en un estuche. La primera y la segunda parte. Las dos traducidas al español por Enrique. Robinson Crusoe y Nuevas aventuras de Robinson Crusoe. Creo que se titulan las dos obras. Y creo que todavía nos sacan la tercera parte. Que vendría a estar titulada como Serias Reflexiones de Robinson Crusoe. Me parece grandioso. Grandioso. Me encantaría tener las tres. Pero son carísimas. ¡Carísimas! Bueno. Si las ven por ahí y tienen dinero. Es lo que yo compraría. Ahora vamos con Anton Chekhov. Este tremendo cuentista ruso. La edición más completa de sus relatos. La tiene Editorial Páginas de Espuma. Se los comenté en el live. Recuerdo en una pregunta que me hicieron. Que está editada por Paul Viejo. Que son cuatro volúmenes. Donde se reúne toda la narrativa breve. De este tremendo autor ruso. Padre del cuento moderno. Y está ordenada. Eso es lo interesante. Está ordenada de forma cronológica. Sus cuentos están ordenados de forma cronológica. Por lo que uno puede apreciar la evolución del escritor. Desde sus inicios. Con cuentos más humorísticos. Hasta los últimos cuentos. Con un gran manejo de las estructuras. Y esa precisión de la palabra. Que siempre destacaba en Chekhov. El único pero que le veo a esta edición. Es que al parecer son diversos los traductores. No hay uno solo. Pero creo que es la única opción que tenemos hoy en día. Para poder tener la totalidad de la obra narrativa breve de Chekhov. Si les interesa tener un solo traductor. Creo que una opción puede ser Víctor Gallego. Víctor Gallego Ballestero. Que fue el traductor que hizo la última edición de Alba Minus. De Ana Karenina. De Lep Tolstoy. Que tiene incluso dos premios por traducción. Hizo un video de la edición de este libro. De los dos premios. Así que se los dejo en la caja de la descripción. Como a mí me gustó mucho la traducción que hizo Víctor Gallego Ballestero. De Ana Karenina. Estoy seguro que me va a encantar también la que hizo de los relatos de Chekhov. Si bien no fue una traducción de toda la obra narrativa de Chekhov. No son cuentos completos. Sino que se trata de una simple antología. Está en Alba. Si no me equivoco. En Alba. No sé si es Mayor o Minus. Ustedes me corrigen ahí. Les voy a dejar la foto. Pero es solo una antología. No es cuentos completos. Es por si quieren leer a Chekhov. Traducido por el mismo traductor de esta obra de Ana Karenina. Ahora vamos a la discutida guerra y paz. Para mí hay tres opciones en el mercado. Que yo compraría. Que yo estaría dispuesto a comprar. Primero la actual traducción. Que salió hace muy poco de Joaquín Fernández Valdés. De la edición Alba. En su colección Alba Mayor. Ya sabemos que cuando decimos Alba Mayor es carísimo. Por lo menos acá en Chile. Que salió si no me equivoco en marzo del 2021. Y que es una edición de totalmente lujo. Tiene dos tomos. Tiene mapas creo. Y que a mí me es imposible costear. Está muy lejos de mi presupuesto. Si tuviese el dinero. Esa sería mi primera opción. Esa sería mi obra elegida. Mi número uno. Pero como no tengo el dinero. Tengo segundas opciones. Mi segunda opción entonces sería la editorial Austral. De la colección Austral Singular. Donde se trata de un solo tomo esta vez. Pero cuenta con la traducción de Lidia Cooper. Traducción del año 2003. Bastante actualizada. Y también muy elogiada. El único pero que le veo a esta edición. Es que al parecer las frases en francés. No están en cursiva. Y parece que tampoco están traducidas. No estoy seguro de eso. Así que si alguien sabe y tiene esa edición. Me lo puede corroborar en comentarios por favor. Y también no estoy seguro si las notas que tiene la edición. Están a pie de página o al final de la edición. Me han dicho que están al final de la edición. Que es algo que a mí me incomoda un poco. Las prefiero a pie de página. Pero no estoy seguro de esto. Así que recuerden corroborármelo en los comentarios. Y la tercera opción sería la de Editorial Alianza. En dos tomos. Que cuenta con la traducción de Irene y Laura Andresco. Que creo que es la traducción más antigua de las tres. Si no me equivoco es de 1959. Y salió por Editorial Aguilar en un inicio. Ustedes saben que Editorial Aguilar símbolo de calidad. Pero solo por el detalle de antigüedad de la traducción. Para mí sería como mi tercera opción. Porque el diseño me gusta mucho. Es el mismo diseño que utiliza Alianza para los Miserables. Vendría así en dos tomos. Y sería muy cómodo. Muy cómodo de leer. Así que hasta el momento tengo esas tres opciones para Guerra y Paz. Me cuentan ustedes si tienen otra en comentarios. Bien, y el video llega hasta aquí. Espero que les haya gustado. Y si es así, puedo hacer todavía una segunda parte. Puedo seguir hablando de lo que me gustaría comprar. De las ediciones, de los traductores que a mí me gustan. Así que si les interesa me avisan en los comentarios. Y yo hago una segunda parte encantado. Un gran saludo a todos.